Sábado, una y cuarenta y cinco de la tarde, uno pelea por no descender y el otro por meterse en torneos internacionales. Los tres puntos son vitales para lograr el objetivo. Sábado, Kumbaya, Aucas, una y cuarenta y cinco de la tarde, Liga Pro, señal abierta para todo el país. El fútbol, estés donde estés, por Teleamazonas.